A dos semanas de la explosión de un ducto de Pemex en San Primitivo, Tlahuelilpan, el saldo de personas muertas. Es de 122. Así se dio a conocer, de manera oficial, por parte de gobierno del estado. Hasta la tarde del jueves se contabilizan 120 personas que habían perecido a causa de la tragedia. Cabe recalcar que aún hay mujeres y hombres desaparecidos y algunas más sin poder identificar aún. También hay heridos que han sido trasladados a Estados Unidos para recibir atención médica en un hospital de especialidades. Aún no hay dato oficial de la cifra exacta de las personas que se encontraban en el lugar de la explosión. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo o PGJEH. Realiza pruebas de edad en a familias de las víctimas, para la identificación de cuerpos. Sociedad Municipios huachicoleros más violentos Sociedad Restos de víctimas de Tlahuelilpan siguen en una morgue en Hidalgo. ¡Suscríbete al canal!